Esto es el final de la mazmorra de Kanji, lo cual quiere decir sin duda que... Nos vamos de aquí, porque nos queda matar al rey. Primero hay que matar al rey del otro piso, pero al rey ahora con lo que tengo me lo follo. Que tengo Ice Boost y tengo Bufula, el tío se está muerto. Zorro, solo por preguntar. Necesitas 13.000 y tengo 26.000. Tío más marrano, asqueroso. Merece la pena. Pero que sepas que me caes muy mal. Estúpido zorro. Vale, ahora sí, la venganza. Al castillo. Y debería poder empezar desde el último piso, porque ese avance se guarda. Y no se pierde por ir a otra fortaleza, ¿verdad? O la acabo de liar, bien. Venganza. Muchísima venganza. Y ayudarme. Gente al azar de internet que no van a ayudar nunca. Solo es de casualidad siempre, pero... Estoy al tope de todo. Lo de la ayuda no vale para nada. ¿Hay alguna forma de que no cobre tanto? Continuar su enlace social, básicamente. Bien, empecemos la fiesta. Bufula. 218. Eso me gusta más. Muralla roja. Nadie lo iba a usar. De todas formas, fuego. Pero bueno. ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué tenemos por aquí? ¿Puedo hacer Garu? Ah, ¿por qué no? Pero... Joder, bloquea Garu. Utilizamos un escudo de diamante, que ahora tengo tres. Tal vez tiene que haber esperado un poquito. Y vamos a tirarnos rebelión. Vamos a ir físico con Chie. Yo seguiré tirando bufulas. Baja, que da gusto. ¿Qué coño me estás contando? Por Dios, tío. Con el escudo de diamante y con todo eso... Espera, anda. Déjame hacer fusiones primero. Porque me voy a cagar ya en todo lo que se menea. Toma ayuda. Voy a cargar la partida que guardé antes de esto. Esto... No me voy a ir de aquí hasta que no me cague en el capullo del semi-jefe ese. No es tan difícil, pero... No sé cómo... Es que ese ataque puede pegar varias veces. ¡Ay, te he ido a BD y te mato! ¡Ah, que jode! Fusionar. No tenía para hacer una física porque me están hinchando los cojones ya. ¿Qué ocurre si fusiono a Berith con Eligor? ¿Mokoi? ¿Me tomas el pelo? ¿El mamarracho este? Voy a hacer a Hypixie. Que no está mal. Débil contra el hielo, pero... Decente de magia. 21 de magia no está mal. Sacrificando a Principality que me salió sin querer. Hypixie es buena persona. Para Rayo. Y ahora mismo no tengo una gran cosa de Rayo, pero bueno. Esta persona no sobraría hacerla de todas formas. Primero voy a ver la búsqueda un momento. A ver qué tenemos. Ahí. No tengo nivel 22. Jaxini. ¿Tú no eres... ¿No resistes físico? Tú eres física y sin embargo tienes más magia que fuerza. Y tiene Arm Chopper y tiene... Y va a aprender Swift Strike. Que es un ataque físico dos veces. Bueno, una o dos veces. Ese ataque es todo físico y sin embargo tiene más magia que físico. No lo entiende nadie. Yo por lo menos no lo entiendo. Puedo hacer alguna cosa interesante por aquí. Gur también todavía quiere hacer el imbécil. Pero no quiero equiparme a Eligor para luchar contra el puto tío ese. Porque no le voy a quitar na. Y menos. Además tengo a Aji que Aji absorbe. Y no puedo aprender hielo ni tío ni nada. Gur eres la peste. Andra... ¿Qué hace Andra? Nada. Sisa... Sisa era bueno. Era bueno pero de tío. Soy débil al fuego. Nulo al rayo. El físico ni fu ni fa. Tengo ahora mi Tama. Que es ligeramente mejor que el otro. Y Legión que es una belleza. Pero Legión sí que va a aprender cosas... Cosas buenas físicas. Aunque sigue sin ser fuerte contra ataques físicos. Esto va a ser más complicado de lo que pensaba. King Frost estamos a puntito. ¿Honestamente? Creo que voy a tener que ponerme con Ara Mi Tama y rezar. No, porque con Aji ¿qué hago? Tengo que tirarme un escudo físico y que le den por culo. Va a ser un poco suerte. Esto es lo peor. No me he curado el SP. No es tan difícil. Ese enfrentamiento. No le he pasado con menos nivel seguro. Pero es que está teniendo ahí la folla. Es que ese ataque puede pegar hasta tres veces. Pero puede pegar una vez. Y ya, vea, tres veces. Y ya, venga, toma por culo. No vas a ponerte una carta de Bufu. Tengo cartas. Tengo cartas que me puedo poner. Eh, si fallo otra vez. Se me está olvidando usar las cartas. ¿Qué cartas tengo? Tengo Garu Zio. ¿Qué hace esto? Fully Whisper. No lo puedo saber. No te lo dicen en la descripción. Es una mierda. Muscle Shot es alguna interesante, me parece, de fuerza. Rebellion es la que hace que todos tengan crítico. Podría hacerme una especie de algo bueno de fuego. O sea, de físico. Si fallo, ya pensaré en hacerme algo de eso. Puede que falle. Empecemos a Bufulas. No tendré Fire Break con la otra. Vamos a tirarnos un físico. Y con esta nada más que tengo, curas. Puede que sean las gafas. No lo descartes. Vamos a hacerle rampaje nosotros a él. A ver si le gusta. Por supuesto, fallo. Joder. No se ha esperado. No se ha esperado tampoco, ¿sabes? Estoy viendo a ver qué tengo, pero vamos, que nada. Solo me queda una de revivir. Tengo que revivir a Yosuke, honestamente. Porque Yosuke por lo menos tiene lo de hacer que esquive. Pero tío, ¿qué cojones? ¿Cómo me mata más rápido? Ahora antes que antes, que tengo más nivel. Deja de hacer rampaje, mamarracho. Necesito una persona que devuelva físico. Literalmente no hay ninguna otra opción. Esto es pasarse ya. Esto ya es demasiado. Voy a ver a la pantalla del título a cargar la partida guardada, al fin y al cabo. Pero, ¿qué me estás contando? No quiero volver ahí. ¿Esto? Esto, yo cuando prejuegué la primera vez, me maté al enemigo este antes de ir a la siguiente mazmorra. ¿Qué cojones está pasando hoy? También, no es normal que use ese ataque tanto. ¿Hay alguna posibilidad de conseguir una persona que refleje físico? Porque que le follen. ¿Tengo algo en el compendio, tal vez? ¿Alguna que haya visto por ahí? A ver, no. Reflejar físico. No tengo otra opción. O absorber físico, también me vale. Tengo uno fuerte contra físico, fuerte contra físico. El mamarracho, este, si te lo puedes tú de creer. Nada que haya visto, vamos. Y que pueda crear lo dudo. La opción será ponerme ahora mi Tama. Yo creo. No me quedan más huevos. Y aún así voy a estar jodido, porque no tengo cosas para revivir casi. No, pero es que ni personas más elevadas voy a poder fusionar que vayan a absorber. O repeler físico. Esto es una causa perdida. Ahora mi Tama. No es en equipar, es en persona. ¡Hala! Para adentro. ¿Tienes algo bueno? ¿Qué hace Sharp Student? Menos posibilidad de que me haga crítico. No está mal, pero... Tengo muy poco ataque. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Tienes Rakunda y Tarukaja? Tarukaja me gusta. Y Rakunda también. Voy a tener que hacer la de Chie y el protagonista ir a físico y ya está. Es que no me queda otra. Y ahora hablemos de cartas. Esta me parece que era buena física. Me la debería poner. Aunque no puedo saber realmente si era la que yo pienso o no. Una oportunidad de silencio. No, no este ataque múltiple... No tengo ningún ataque múltiple. Rebelión se la debería poner también, que es aumentar las posibilidades de crítico. A ver si lo tiro. Salvo que lo esté confundiendo otra vez con la otra, pero vamos, creo que... Creo que así estamos. ¡Ea! Otro intento más. Pero no lo pienso intentar muchas más veces, pero no me quiero rendir. Es un puñetero rey. El asqueroso de las Pringles. Sin tampoco mucho más. Nada. La clave va a ser pedir ayuda de forma aleatoria. Ayudarme. Esto no vale para nada, pero da igual. Te perdíos al río. Ahora a mitad. Vamos a ver. Más vale que hagamos algo. Si ella podía ser fuerte contra físico o algo también, una cabrona. Pero no. ¿Qué hace? Ah, claro. No tengo velocidad. Lo primero. Aumentemos la evasión mía. Lo segundo. Disminuyamos la defensa suya. Lo tercero. Aumentemos nuestra defensa. Lo cuarto. Aumentemos el crítico de Chie. Bien. Podría ser peor. Vamos a subirle la evasión a Chie también. Vamos a aumentarme el ataque a Joe. Voy a tirarle una bomba de estas. Por no perder un turno. No lo puedo hacer. Y debería subirme el ataque con Chie también. Y empezar a atacar. No hagas eso. Yo es que no vale espana. Este turno va a ser complicado. 60. Metemos el pelo. Después de tanta mamarracha. Escudo físico, el prota. Rampaje. Todo depende de esto. 54. Le pegas una puta vez, por supuesto. Oh, qué folla. 59. Guay. Arribamos al mamarracho. Y para que muera otra vez, probablemente. Me han quitado el crítico. Y el ataque. Me tengo que confiar en que me salga el crítico. O sea, la defensa me ha bajado también. No el ataque. Adiós, Kiosuke. Oh, menos mal. Me pierdo la defensa y el ataque. Voy a depender de bajar la defensa al tío este todo el rato y ya está. Buen trabajo, Kiosuke. Tengo que tirar medias. Pierdo mi ataque. Pierdo mi evasión. Tengo que pegarte más de una vez a ver si te tiro al puto suelo. No se puede tener tanta folla, tío. Mi reflejo le ha quitado 200. Porque por supuesto que le ha quitado 200. Y la tía que me cura ha muerto bien. Ataque a Kiosuke. Esto así no funciona. Chetar al protagonista da igual, para que quise 60. Tengo otra idea. Tengo otra idea. Sobre cómo puedo hacer que funcione esto. Chetar a Chie. Y que Chie sea la que quite. Porque gastar turnos para que el protagonista quite más vida es inútil. Porque no quita una mierda. Con la persona con 11 de fuerza. Así que. Toma ayuda. Todo lo que quieras. Esta es la buena, efectivamente. Tengo una estrategia. Y luego cambiaré a Jafros y le empezaré a meter por el culo. En bufulas y ya está. Veamos. Empecemos con... El espejo físico siempre. Vamos a bajar la defensa. Y ya me cambio. La escuda de diamante. Y Chie que se meta... Ataque. Y yo le meteré crítico. Lástima. Solo te quita 66 esta vez. Anda y veste a la porra. Mamarracho. Y con Yoso que puedo meter su cucajas. Para aumentar evasión y impacto. No quiero fallar los golpes estos. Yo tenía que meter crítico. Y luego me cambio a Jafros. Y así podemos quitar algo. Ataque normalito. Y baila hace crítico. Y baila hace crítico. Pon 52 tampoco te creas tú que... Pero oye... Y con esta falla. No hago críticos teniendo lo de crítico. Subió. Una vez. Una vez pegas. Por supuesto que pegas una vez. Ea puñetazo normalito. Que le den Jafros a por él. Ya se me han echado los huevos. 291. Ataque normalito. Esta no es yo crítico. Rampaje. Venga, por Dios. ¿Alguna vez colada? Dos veces. 100. Es que no merece la pena. Crítico. ¿Por qué a todo el mundo hace crítico? Tom menos yo. Bufola. 308. Ahora pinta mejor. Es que esto es lo que tenía que haber pasado antes. Me hace la pena que haga media. No quiero que me maten a nadie. Ataque y defensa. Revertidos. Pero aún tengo el crítico, creo. Ha pegado tres veces al hecho crítico. No me lo puedo creer. Es como si le hubiera puesto todos los bufos a ti a posta para que lo hicieras. Ahora todos han hecho crítico, menos yo. Pero ya vuelve a tener la defensa subida. Bien, 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 bien. Bien. Tal vez bien. Es más, Sonic Punch. No, ¿por qué no? No, ¿sabes lo que tengo que hacer? No, ¿sabes lo que tengo que hacer? Porque me están quitando la defensa. Lo primero voy a cambiar otra vez de persona. Vamos a poner la defensa de nuevo. Vamos a poner... Vamos a quitarle la defensa a él. Que eso también le afecta para magia. Y le voy a quitar 300 en lugar de 200. Vamos a tirar por si las moscas otro escudo de diamante. Ya que todos tienen la defensa baja de nuevo. Y ahora no me debería matar de una. Tengo la defensa subida por amor de Cristo. Y otro rampaje. ¿Por qué? ¿Por qué no? Un ataque, por supuesto. Au, au, au. Tres veces, por supuesto. Sí, venga. Puede que no salga el crítico. Mereza la pena. Vaya. No me lo esperaba. Una vez tenían que salir las cosas. Y ahora es cuando con un... Seis. Y con un cuatro. La cara de tu retrato. Mabufu no, por favor. Bufula. Y con las gafas. Y no ha fallado. Menos mal, pues si no me hubiera comido una mierda muy grande. Pa' mil yenes y 450 experiencias. Y es que esta pelea no es difícil. Lo bueno es que las peleas contra jefes de estos nuevos te dan coraje. Y no me ha subido de nivel. O sea que no hemos hecho nada. Está bien. Sensei, gracias. Gracias por qué. Da igual, el caso es que si miras aquí, algo hay en el suelo. Pluma Asuzaku. Lo cual es ataques físicos para la tía que no va a atacar físico casi nunca. Ha merecido la pena muchísimo. Todo ha merecido... ¿Qué hago con Yosuke Yukiko? Esto ha merecido muchísimo la pena. 92 y 92 para una tía que apenas va a atacar físico. Es la que más atacaría de físico ahora mismo. Pero claro, como tiene ningún ataque físico, esto es una mamarracha como un piano. Magnífico. Un gojo de media a tomar por culo de aquí. 20. 24.